Hola amigos, bienvenidos a un vlog más, espero que estén muy bien en casita, en esta ocasión estamos en Monterrey, Nuevo León y vamos a ver lo que es este evento, Luz Topía, tiene aproximadamente dos años que no lo habían hecho por motivos de contingencia sanitaria en realidad este 2021 ahora sí echaron la puerta para la ventana y vamos a ver lo que es el evento navideño, lo que es aquí en Monterrey vamos a ver toda la iluminación, voy a hacer demasiadas capturas, tomas para que casita lo puedas ver y entonces lo puedan disfrutar y recuerden suscríbete al canal, activa la campanita ¡Suscríbete al canal! 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 Juanita nos estamos viendo pronto, esto fue un vlog más, gracias, chao.